Música Pues como ven miñero ya llegamos aquí al respectivo Azul y rosa Estamos aquí con el King Kongnito ¿Quién era tu papá wey? Mi papá fue el que empezó con el sonido Que se llama King Kong Pero hablanero puto, si ahora ya quiere hablar Seriecito, le da pánico Pues así es miñeri fans, me lancé a un rave De la edad adulta y lo primero que me encontré Además de música bien prendida Que parece salida de un Tetrix Esa banda que me recordó a mis profes de la escuela A mis tíos y hasta el deseo sexual De los gerontofílicos ¿Qué tal se ponen estas? Se ponen chingonas Le echan ganas los adultos mayores La neta bailan muy chingón Y yo creo que tienen más aguante que un chingo de banda joven ¿Cómo mueven el zapato ahorita en unos cuantos minutitos wey? Ándale un pinche beso en la bodega de frijoles Y no más mira todos los personagazos que engalanan la vista Y el bailongo con sus atuendos sabrosones Este valedor se compró 15 rollos de papel aluminio Y a deslumbrar en la pista papá Mira este pinche ¿Qué andas tragando imbécil? Me la vendió tu mamá La neta Mijas Ustedes que me están viendo Si ya están en barandales Chingase un ácido fólico Porque si no salen estos pinches estúpidos Ser el hijo del Don King Ah no wey Del King Kong Ese wey también va A mezclar A mezclar ¿A qué hora vas a mezclar papá? A la una de la mañana Vamos a ver si se rifa Al rato vamos a subir a la cabina Y si no se rifa Pues ahí mismo lo quito Y yo me pongo a mezclar Carnales ¿Sale? Cuando empezó el movimiento del High Energy O sea ahorita ya llevan unos 35 años De hecho hoy estamos festejando el 35 aniversario Ay perro O sea que estamos en el aniversario cabrón Que andan luego luego con los prejuicios musicales papá Pues México es uno de los países de los pocos ¿El único? México es el único país conocido mundialmente Como la capital mundial del High Energy Y hasta la prensa hizo reportaje del aniversario wey Y no me refiero al notiñero papá A huevo Pues entonces pues ya vámonos miñero ¿no? Y vámonos pa dentro Yo no sé si yo les di miedo a los de seguridad Pero esos canijos si me ponían bien nervioso Cada vez que pasaba por la puerta wey Y como todo espectáculo en México que se respete No podía faltar el puesto de la falluca cabrón Wey me encontré puro valedor famoso Así como el güerever ese changote Y otro güerejo patas de conejo Que me platicó que hizo una rola hace como 30 añejos Que lo hizo bien famoso mundialmente Entonces le comenté, le informé, le presumí que yo era miñero También una estrella de talla internacional Y pues pa pronto que me pide una foto pa su face Y claro que no me podía negar a juntar a uno más de mis ñelibers carnal Tranquilo don no se me alebreste No se me ponga fiera caón Y es que en un momento el baile se transformó en slam Y varios sujetos les gusta dar y recibir el sortido rico De dulces chingadasos, codazos y patadas wey Y pues que cortan la música Porque luego te me calientas plancha Y no más guache en ese pelón corte de Moicano Sarnoso Que apenas encontraba la opportunity Y empezaba el desmadre wey Ese wey yo creo era trompetista de un grupo Porque se le perdió el instrumento O no más le gusta hacer como que come reata cabrón Aunque viendo mejor y poniendo más atención Estaba bien drogado imaginando una mona de sabores O creía que echaba burbujas el muy trolo Aunque la grandísima mayoría traía un pedo bien alivianado Como este chavo ruco que además de hacer comerciales Mi nombre completo artístico es Angelo Papeto Bunavena El azote de todas las nenas De cariño me dicen el maceosario También saca unos pasos bien locochones Valiéndole verga que casi se rompa la madre El caso es dejar el arma en la pista carnal Y dio la madrugada Y los dones y las doñas seguían bien pilas El Paco DJ no se rifaba Y mejor puso la USB cabrón Por lo que me dispuse a rifarme yo Pero me echó a su seguridad Y no me dejaron poner ese cumbión papá Así que mejor me di a la fuga Y pues hay unos videos Pues que trazas mis carnales Ya nos vamos pues a hacer la meme Y pues ahí nos vemos mis carnales Es el conductor designado El Cuadrado Suscríbanse ya saben El Cuadrado